Bueno, explica aquí un poco a la gente que están viendo, tío Bien, estáis viendo un vídeo de Star Wars Battlefront II Un juego bastante antiguo, pero que todavía, como podéis ver, se sigue jugando Estamos aquí en plena batalla En Coruscant Somos imperiales y estamos luchando contra los rebeldes Sí, bueno La verdad es que el juego tiene sus años, pero, bueno La jugabilidad a mí me gusta bastante, la verdad Aunque es un juego muy... no sé Muy vieja escuela, ¿no? No hay ranchas de bajas, ni los vehículos En la mayoría de los mapas no hay y demás Sí, bueno No está muy sobrepotenciada la cosa, ¿vale? Es un juego de arma contra arma, básicamente En el que la habilidad es lo que prima Sí Que es lo que me gusta, la verdad Aunque, bueno, aquí estáis viendo que me están dando la del pulpo Y aquí no se dan los casos estos que se dan hoy en día en los nuevos juegos De que subes de nivel y esas cosas Simplemente juegas para divertirte y punto No obtienes nada Lo cual nos hace replantearnos a todos que estamos haciendo con nuestras vidas y demás ¿Qué más da? Es divertido Bueno, aquí el tío parado No sé prisa Vamos a por... bueno, ya está, ya lo tienen uno Vamos a por el PM que queda Vamos Tú, te han montado... hay una fiesta que lo flipas, ¿eh? Hay una sniper que me ha matado Cabronas, nos están quitando cinco Vale Vale, aquí dar volteretas es jodidamente importante Sí Porque, vamos, eh... Como te quedes quieto Bueno, aquí al robabajas le llaman Vale No voy demasiado bien porque me están viniendo todos a la vez Ya somos dos Me da a mí Tío, me han robado un walkie que le había quitado yo la mitad de la vida, macho Te entiendo Vamos a por cinco Ha aparecido el emperador For the Emperor For the Emperor Ops, Luke, es que Walker también Aquí hay un pavo con una escopeta Me ha aparecido Luke, se pone a pegarme, pasa de mí sin matarme De la que me he salvado Ni, ni... no les interesa Atacando al emperador ¿Eh? Tío, estaba conquistando un PM, ha pasado de mí para matar al emperador Y te extraño Bueno, como veis hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis clases por equipo Y luego según vas matando y al juego le da el aire Aparecen héroes como pueden ser el emperador, Obi-Wan, Luke Además hay algunas clases especiales, dos por equipo que se desbloquean cuando consigues una cantidad de puntos Matando enemigos, conquistando puntos de mando, etcétera, etcétera Tío Están aquí con los explosivos dándolo todo, ¿no? Hombre, mejor ahora que la anterior partida Sí, eso sí Pero, macho Cuando hay mucha gente es lo que tiene Sí Venga, ¿qué dices? Con la escopeta por detrás Voy cuatro bajas, tío No, yo más, creo Ah, ahí estabas Ahí estabas, sí Bien dicho Bueno, este juego se puede jugar en primera y en tercera persona Y después de probar las dos yo me quedo con la primera porque para disparar de lejos y tal va bastante mejor Yo aún no he probado la tercera, pero bueno Con la tercera renta si juegas con escopetas y demás, pero yo que suelo utilizar el tema de rifles de asalto que llegan bastante Vale, voy a intentar conquistar dos Venga, tío Con las escopetas Dos Sí Vale, me están dando por todos lados Ajá, y eso te gusta, ¿eh? Bueno, si os preguntáis qué ha pasado con la serie de Diablo 2 El señor Merck os lo va a explicar de una forma muy concisa y clara Palmamos Brutalmente Por un fallo de cálculo Nos dieron a startar en el cuarto acto Llegamos a nivel 27 más o menos No logré huir Sí Tú, el emperador es un ladrón, tío, ¿sabes? Yo creo que el emperador es de los mejores héroes, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Tronco? ¿Qué? Tú se me ha bloqueado Vale, vale A mí me parece, vamos O sea, el hecho de que lance rayos es muy útil Sí, la verdad es que De todos los que he probado es el que más me gusta Hombre Yoda con el tema de atraer también revientas, ¿vale? Ya, bueno, pero va Eso a base de empujón de la fuerza se consigue con cualquier héroe Lo empujas, te lo cargas Hemos estado a punto de ganar Sí Y nos queda poco, la verdad Estamos dándoles una paliza bestial Podéis ver ahí arriba donde pone 262, 120 Vale, ya estamos conquistando su último PM Están quitándonos cuatro Es Luke Bien, bien, bien Que lo recupero Lo he recuperado Tú, ¿están aquí con las granadas, macho? Venga Me ha matado Luke Bueno, como veis No estoy haciendo mucho en esta partida Yo... Tampoco te creas que yo estoy haciendo mucho Así que... Bueno Que quede claro que llevamos dos días jugando a esto O sea, no somos pros ¿Cómo que no? Eso... Hablo por ti, tío Mira, mira, mira Granadas Dios Ha salido mi cuerpo volando Oye, ¿por qué? Ah, vale Iba a decir, ¿por qué nadie conquista cuatro? ¿Estaba en blanco? Estamos en ellos, eh Vale Vale Voy a probar para un cristal 3 A usar al heavy Bueno, los héroes básicamente Son para matar Porque En cuanto La vida que tienen La vas recuperando según matas Si no me equivoco Sí Y si no matas Vas perdiendo vida poco a poco Ah, la granada Es fiesta Ya lo tenemos Sí, es su último plan Eh, nos están quitando uno Voy Vamos Vamos Hostia, la tropa que vamos, tío Mira el mapa Vale, está arriba Snippers ¡Hala de look! Hostia Tenemos al emperador por aquí Una puta batalla campal Hombre, no estamos en el campo Pero sí, hay mucha gente Vale, me han matado He matado a nueve yo, tío ¿Cuántos les quedan? No sé Estoy respawneando Vale Cinco les quedan Tres Van a palmar ya Dieciocho segundos Ahora ahí nos matará Luke ¿Te imaginas? Victoria Victory Chan, chan Bueno, yo he hecho nueve, nueve Justo Yo nueve, diez Y veintidós puntos Treinta y tres Bueno No está del todo mal Si tienes en cuenta La cantidad de gente que hay Bueno, hasta aquí El gameplay de hoy Esperamos que os haya gustado Suscribíos si queréis más Like, dislike Y un saludo Comentad Y bueno Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!